Música Yo conocí un grupo de refugiados que llegaron de Colombia al Canadá. Colombia es el país que tiene más refugiados en el Canadá. Música ¡Gracias por ver el video! Música Si queremos salir de esto, tenemos que recibir la mano y tenemos que dar la mano. Si eso es lo que oigo con los testimonios de ustedes. Música Aquí en el movimiento catequero estuve 14 años y medio. El sacrificio de un guerrillero como el sacrificio de un uniformado. A veces no lo entiende la sociedad. Así, esta guerra la arman las personas que se conocen y las peleamos los que no nos conocemos. Los pobres. Desde ese cuaderno de la familia de mi hijo Guillermo Andrés Castro Rojas desapareció el 1 de octubre del domingo. Música Cree que una cosa que le pasa a diablo es lo que va a ofrecer un programa cuando realmente eso no es mínimo frente a las cosas que cada uno de ustedes ha vivido. Música 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 Música